Véngase acercándose todo al centro de la pista Porque vamos a comenzar con los 45 minutos Más bochincheros de la noche Así que vamos a ver cómo están esos ánimos ¡Una bulla a las chicas! ¡Factoría Display! ¡Una bulla a las chicas! ¡Una bulla a los machos! ¡Factoría Display! ¡Una bulla a los machos! ¡Una bulla a la gente magallanera! ¡Una bulla a la gente caraquista! ¡Una bulla a la gente de los tiburones de la Guaira! ¡No hay! Así que todo el mundo vengase, acérquense Acérquense que vamos a comenzar Con los 45 minutos más interactivos Y todo el mundo con las manos arriba Arriba, arriba Arriba las manos arriba Arriba, arriba Arriba las manos arriba Brincando, brincando, brincando Todo el mundo brincando, brincando Brincando, brincando Todo el mundo brincando Brincando, brincando Brincando, todos brincando Brincando, brincando ¡Una bulla a la gente tigrera! ¡Factoría Display! No hay tampoco, no hay tigreros aquí, vale Ahora sí, vamos a ir preparando esa maraca Porque vamos a comenzar Inicia así DJ, cuando quieras Ok, vamos a ir haciendo un trencito Y dice Vamos a hacer un trencito 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 ¡Factoría Display! Vamos a hacer un trencito 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 Y ya casi está listo el trencito Y comenzamos Y dice Y un, dos, tres Agachaditos 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 A levantarse A levantarse A levantarse A levantarse Y un poquito para atrás 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 Y un poquito para adelante 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 con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba y una palmadillita, y una palmadita, y una palmadillita, que se escuche una palmadita y una palmadillita, y una palmadita, y una palmadillita, y una palmadita darte una vueltica, darte una vueltica, darte una vueltica, darte una vueltica En un solo pie En un solo pie Brincando en un solo pie En un solo pie Agachaditos Agachaditos A levantarse A levantarse Un poquito para atrás Y un poquito para adelante Y un poquito para adelante Y un poquito para atrás Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba De un lado para el otro 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 Ok, una bulla a las chicas Una bulla a los chicos Una bulla la gente rumbera Ok, vamos a ver quién se acuerda cómo se bailaba el pescadito Vamos a ver cómo bailaban el pescadito Si no ya se los baila y dice DJ David Este ritmo se baila, mira como el pescado Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van adelante, hombre atrás, viene agarrado Meneándola en el centro, meneándola hasta abajo Este ritmo se baila, mira como el pescado Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van adelante, hombre atrás, viene agarrado Meneándola hasta abajo, meneándola hasta abajo Factoría Display Una bulla los caratistas Una bulla a los magallaneros Una bulla a la gente de los tigres de Alagua A lo que sí Disfrutando y esperando que venga oscure para arrancar de nuevo Una bulla para los panameños Meneándola hasta abajo Este ritmo se baila, mira como el pescado Moviendo la colita de un lado al otro lado Una bulla para los chinos Cachichén, cachichén, cachichén Meneándola hasta abajo Meneándola hasta abajo Bueno, ¿qué es el DJ? DJ David Una bulla a las chicas Una bulla a los chicos Así que para pararse Disculpa, mi amor Todo el mundo Brincando 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 sin parar Factoría Display Ok, vamos a escuchar el grito y dice Duro Otra vez De nuevo Duro De nuevo Otra vez Y un, dos, tres, cuatro Todo con el punto de la mano de arriba Hey, macha garí, macha garí, macha garí Parosa, 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 parosa Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mi La chica te quería para mi Estresionera y me temaba Hasta morir Hay algo que quiero decir Estando no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es pisionera, es pisionera Factoría Display Pásame la botella Voy a beber No bebe ya Pásame la botella Voy a beber Voy a beber